El dolor de tu ausencia me mata Sufro mucho porque quiero verte Por las noches me siento muy solo Es por eso que casi no duermo Y la luz de la luna me engaña Porque creo que ya está amaneciendo El hombre es el culpable en la tierra Que separa a los seres que se aman Yo me encuentro en tierras extranjeras Tú te encuentras muy lejos de mi alma Si no hubiera fronteras que impiden Yo jamás de ti me separara Los errores de nuestro país El pobre es el que paga por ellos Por causa de gente sin conciencia Yo no puedo vivir en mi pueblo En mi México todo acabó Para el campesino y el obrero El hombre es el culpable en la tierra Que separa a los seres que se aman Yo me encuentro en tierras extranjeras Tú te encuentras muy lejos de mi alma Si no hubiera fronteras que impiden Yo jamás de ti me separara Los errores de nuestro país El pobre es el que paga por ellos Por causa de gente sin conciencia Yo no puedo vivir en mi pueblo En mi México todo acabó Para el campesino y el obrero Por causa de gente sin conciencia